Vamos al inicio del programa, estaremos conversando con Michael Matos, el nuevo secretario de la Juventud del PLD, quien ya está en línea con nosotros, para comentarnos cómo fue este proceso del fin de semana a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, Michael. Muy buenas noches a todo ese gran equipo de No Se Diga Más. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Así es, y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, nosotros queremos comenzar, porque nos debemos a nuestros oyentes, con un comentario que recibimos a través de una llamada, que él decía que no sabe cómo se vivió el proceso del fin de semana, si él entiende que las bases del PLD ya no existen. ¿Qué usted responde para comenzar a un comentario como ese? Bueno, mira, el PLD ha venido en un proceso de transformación realmente, en una fiesta de la democracia, donde primero, en la primera etapa, modificó los estatutos de sus partidos, adaptándolo un poco más a los tiempos. Luego, decidió elegir cuál era la dirección política de su partido, en este caso, el Comité Central. Te cuento que en esta elección, las bases se manifestaron. ¿Y por qué decimos que las bases? Porque la decisión, lo que provocó fue que cinco de los más votados fueran jóvenes, y muchas veces la base de nuestro partido es lo más cercano a la sociedad. Luego de eso vino la dirección ejecutiva, que viene siendo el Comité Político, donde también se renovó las caras de nuestro partido. En este caso, que es la tercera etapa, pues, se eligen las titularidades de la Secretaría, que vienen siendo como la gerencia, de acuerdo a los temas donde el partido se relaciona con la sociedad. En el caso particular mío, pues, yo competí para ser titular de la Secretaría de Asuntos Juveniles, y quedamos electos. Yo creo que el PLD ha dado una muestra de democracia transparente, donde incluso hay rostros nuevos que tenían sus incidencias dentro del partido, que habían sido parte de un liderazgo comunitario, pues, ahí quedó demostrado la elección, quedó demostrado porque fue muy competitiva. Había muchos rostros, muchas caras, fue un ambiente de tensión por la competencia, ¿verdad? Y hoy el PLD sale renovado, sale con los otros nuevos, y con el desafío que tenemos para recuperar la confianza de la sociedad y convertirnos en el partido que la sociedad quiere. Michael, ¿cuántos titulares se eligieron en esta jornada? Se eligieron 35 secretarios. ¿35 secretarios? Michael, te habla Alex Barrios. Primero que nada, bueno, felicitarte por haber triunfado como nuevo secretario de Asuntos Juveniles del PLD, sobre todo en un momento en el que, supongo yo, no es nada fácil estar en una secretaría de un partido que, por una parte, recibe, acaba de salir del gobierno, le toca redefinirse, como ustedes mismos lo han dicho, les toca reestructurarse. Pero para ti en particular, como joven, me gustaría preguntarte, ¿cómo el reto que tienes por delante para tratar de llevar adelante una juventud en un partido en el que se mantienen las figuras históricas y las figuras que han estado allí por más de 20 años, como el propio presidente del partido, Danilo Medina, quien también está, de alguna manera, vamos a llamarle, salpicado por toda esta situación que se está viviendo en este momento en la justicia? ¿Cómo se puede hacer para convencer a los jóvenes de que esta es una acción que puede seguir incidiendo en el acontecer de la República Dominicana de manera positiva? Bueno, mira, nosotros hemos pasado por un proceso de legitimación y en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, pues, es de entender que hay muchos activos políticos y activos importantes políticos que han sido legitimados. Muchos de ellos son personas de vasta experiencia, ¿verdad?, que todavía le tienen mucho que dar al partido como organización política. Pero, asimismo, se ha logrado crear una especie de híbrido donde se combina la experiencia con la juventud. Y hay un grupo de compañeros jóvenes que también han asumido roles de importancia dentro del partido. El reto de nosotros es que nuestra organización camine más a lo que es un partido del siglo XXI, que tenga herramientas tecnológicas y programas que nos permita construir un puente, ¿verdad?, para que se convierta en un partido más moderno, más organizado y más atractivo para la juventud. Y que ellos vean en el PLD una herramienta democrática para llevar luchas sociales. Nosotros estamos buscando recobrar esa confianza de la sociedad, volviendo a ser el partido que una vez fuimos, que fue un partido cercano a la gente, un partido con un liderazgo social que ha sido definitivamente una de las cualidades que ha escaseado en este partido de gobierno, que es un partido que no tiene sensibilidad social, es un partido que no se ve cercano a la gente. Y eso es lo que estamos buscando, que las personas y los ciudadanos vuelvan a creer en el PLD con esta renovación y que se convierta en el partido que ellos quieren, que es lo que nosotros sabemos hacer. Hay que reconocer que era una de nuestras debilidades, porque estando en el gobierno, pues, nos mantuvimos un poco distantes de la base del partido. Y ahora es el mejor momento y la mejor coyuntura de poder hacerlo. Entonces, creo que con esas condiciones que se van a generar, con ese relanzamiento del partido de la liberación dominicana, pues, los jóvenes dominicanos van a ver una opción, van a volver a recobrar la confianza en los políticos dominicanos. Porque si bien es cierto que el partido de gobierno en un momento engañó a un grupo de jóvenes que fueron, vamos a decir, atraídos por esperanza de cambios, pero ¿cuáles son los cambios que viven los jóvenes hoy en día? Si realmente hay una situación difícil, sobre todo para los jóvenes emprendedores, y la falta de empleo que vive la República Dominicana, y con un ministerio, por ejemplo, de la juventud, que no se sabe dónde está ahora mismo, ha desaparecido totalmente. ¿Dónde estaban las becas que anunciaba el gobierno anterior en nuestra gestión? ¿Dónde están las becas nacionales e internacionales? ¿Dónde están los programas de la juventud? ¿Dónde está la promesa? Michael, perdóname que te interrumpa, pero de todos es sabido que solamente hay ocho meses, que han pasado solamente ocho meses de un cambio de gobierno y en plena pandemia. ¿Cómo se puede esperar todos esos cambios que tú dices o que el presidente actual prometió durante su campaña en unas condiciones como las actuales? Porque entonces lo que me da a cuestionar es que tú, a pesar de que eres el nuevo secretario de Asuntos Juveniles, vienes con el mismo discurso de los dinosaurios del partido. Bueno, mira, lo que pasa es que, como tú dices, ya van ocho meses de gobierno, que parecen casi dos años, y todavía no tenemos ni siquiera un plan definido de cómo es que nosotros vamos a superar una situación que afecta a todos los dominicanos. Y lo que estamos viendo es un gobierno que no tiene sensibilidad social, ¿no? Ahora mismo se acaban de quitar las ayudas sociales que tenían, que era quizás un descanso en la mayoría de los dominicanos. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde están las políticas públicas dirigidas, por ejemplo, hacia la juventud? ¿Dónde están? ¿Dónde está el plan? Tenemos ocho meses, hay una pandemia, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Ese es el cuestionamiento que nosotros nos hacemos. Pero ya con las secretarías elegidas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues nosotros venimos haciendo como si fuera un gabinete sombra, y vamos a hacer propuestas para el gobierno, porque al PLD lo que le importa es el bienestar de los dominicanos. Michael, en esta conversación tú has hecho mucho énfasis en la confianza, y me gustaría saber cómo desde la Secretaría de Asuntos Juveniles tú vas a trabajar para ganarte la confianza de tantos jóvenes dominicanos dominicanos que la perdieron en la pasada gestión de gobierno. Bueno, vamos a sumarnos a las luchas sociales, a cada una de esas luchas que los jóvenes han defendido, a las luchas ante la corrupción, en contra de la corrupción, nos vamos a sumar a esas luchas, a la lucha a favor del medio ambiente, y a todas las luchas que movilizan a los jóvenes, porque las causas sociales son que movilizan a los jóvenes. Y nosotros tenemos la misión de convertir al Partido de la Liberación Dominicana a través de la Secretaría de Juventud en una herramienta democrática que ellos puedan confiar y utilizar. Y vamos a generar todas esas condiciones trabajando con el liderazgo comunitario, con el ciudadano de a pie, con el ciudadano de los sectores más vulnerables, donde no llegan las políticas públicas del Estado. Michael, me gustaría entonces, porque sé que no tienes mucho tiempo, como has hablado, que es lo normal, que uno se enfoque en el gobierno actual, para obviamente hacer las críticas y presentar su plan de gobierno, pero siempre hay cosas buenas que resaltar. De los planes que actualmente se están llevando para la juventud, en las diferentes áreas, ¿a cuál te gustaría unirte actualmente? Porque no tenemos que esperar llegar al poder para hacer luz dentro de la juventud. ¿Cuáles te gustaría unirte? ¿Qué tú entiendes que puedes hacer desde ahora? Bueno, mira, todo lo que vaya en pro-beneficio de los ciudadanos y de los jóvenes dominicanos, va a tener al PLD a su lado. Nosotros no somos resentidos políticos, no es así. Nosotros creemos en el bienestar de los dominicanos. Y cualquier acción o política pública, por ejemplo, la campaña de llamar a vacunar, que ahora mismo ya se abrió la posibilidad, ¿verdad?, de la edad de la juventud para que vayan a vacunarse, pues nosotros somos parte de eso. Y motivamos y llamamos a todos los ciudadanos a que vayan a vacunarse, que ha sido un logro de este gobierno gracias a las relaciones, ¿verdad?, con los distintos países. Sin embargo, nosotros no queremos hacer política desde ese sentido, para nada. Todas las políticas públicas buenas, dirigidas a favor de los jóvenes, vamos a estar a favor de eso. Y vamos a acompañar a los jóvenes en todas las luchas sociales. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No puedo dejar de preguntarte por esto. Hoy justamente se da una decisión en los tribunales con respecto al caso Coral, dictando prisión preventiva como medida de coerción a varios implicados que estaban en lo más alto del poder durante los últimos gobiernos del partido que tú representas. ¿Cómo afecta esto a esta nueva organización que quieres tú, por lo menos desde el punto de vista de la juventud, llevar adelante? Mira, nosotros creemos en el régimen de consecuencias. Y cualquier cosa que se haga mal debe de ser castigada. Pero dentro de las declaraciones de principio de estatuto del PLD está la justicia. Y por lo tanto, creemos en la justicia. Creemos que la justicia es un espacio para definir si una persona es culpable o inocente. Ahora, sí te digo algo. Yo soy un joven formado por el PLD. Y en mi organización política, mi formación política ha sido basada en valores. En principio, a mí el PLD no me enseñó a robar. El PLD me enseñó a organizarme, a servir a la gente, a planificarme, a tener metas. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar. Ese es el PLD que nosotros queremos. Y vamos siempre a actuar de acuerdo a nuestro principio. Y el principio de la justicia. Nos tocará defender la justicia. El que lo haga mal, pues, que sea condenado. Pero el que quede bien debe de ser, se le debe de devolver la credibilidad ante la sociedad. Porque también tenemos que tener mucho cuidado con politizar la justicia. Cuando se politiza la justicia, lo único que se obtiene como resultado es que personas serias e íntegras no quieran accionar en la política porque se van a ver amajrados en una competencia con un nivel muy bajo. Hay que elevar el nivel de competencia en la República Dominicana. Y hay que ir ya a las propuestas, a lo positivo. No se puede vivir solamente de circo. Hay políticas públicas que hay que accionar. Y mucho más en el momento en que nos encontramos con esta pandemia. También hay que ver el lado positivo. Entonces, hay que definir muy bien claro sobre generalizar lo que es una organización política. Nosotros vamos a hacer lo que nos manda nuestro principio en lo que hemos sido formados. Y así siempre nos mantendremos. Pues Michael Matos, con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estaremos viéndolo en acción. Aquí cuenta con No Se Diga Más. Para que no se diga más.